Tras el desafortunado accidente donde perdió la vida el exjugador del Atlante Ezequiel Esperón, testigos dieron a conocer cómo se produjo el lamentable deceso. Según el relato de testigos revela Infobae, el jugador argentino de 23 años se apoyó en una reja mal cerrada, la cual se venció fácilmente provocando que cayera al vacío desde el sexto piso, mientras se encontraba con un amigo en un departamento del barrio de Villa de Boto. Siguiendo la narración de los testigos a la que Infobae tuvo acceso, el mediocampista fue encontrado tendido entre dos automóviles sobre el asfalto. A la llegada de los paramédicos, Esperón presentaba ciclos vitales débiles y politraumatismo grave y aunque fue llevado al hospital, más tarde se confirmó su muerte. A lo largo de su carrera, Ezequiel Esperón jugó para Inter y el gremio de Porto Alegre en Brasil, quien lo cedió a préstamo al Atlante de México, equipo del cual se despidió el pasado mes de mayo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.